El Tribunal Supremo da marcha atrás. Ha determinado que serán definitivamente los clientes y no los bancos los que deberán hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados al contratar una hipoteca. El tribunal ha tomado la decisión en una votación ajustada de 15 contra 13 después de una sentencia publicada hace unas semanas que obligaba a las entidades bancarias a asumir este coste. Dicha resolución llegó a provocar un desplome de la bolsa y al día siguiente el tribunal anunciaba que revisaría su decisión. Hacienda había estimado en 5.000 millones el impacto que tendría la devolución del impuesto de haberse fallado finalmente que fuesen los bancos los que tuviesen que hacerse cargo del impuesto.